Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento escarofríos de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay, amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde estás? Fue la tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Fue la tristeza, este corazón Sabe a dolor Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito dar todo, todo mi corazón Te he estado buscando cielo, tierra y mar Debajo de las piedras Ya está en el sol